«Vengan a mí todos los cansados». Antes de la partida de César fui testigo del pragmatismo de López Obrador y de cómo lo arrastró en esa corriente, con tal de ganar la presidencia a cualquier precio. En mí ya no cabía la sorpresa. El Señor, no Dios, sino el hombre nacido en un municipio de Tabasco, abrió los brazos declarando que todo aquel que se arrepintiera de sus pecados políticos e ideológicos sería perdonado y podía entrar en el reino guinda. Y como plaga de cucarachas, empezaron a desfilar toda clase de políticos del PRD, PRI, PAN y de los partidos satélites que vendían 4 o 5% de su electorado. Sí, estoy hablando del partido que lleva un tucán en su logo, el Verde Ecologista de México. ¿Qué tanto daño les ha hecho al ambiente y a los seres vivos? Del PT, aliado incondicional del tabasqueño. De otros partidos menores como el Partido Encuentro Social, PES, que aglutina a cristianos. Y del partido de Elba. Esther Gordillo, Nueva Alianza. Todo para asegurarse de tener a todo el pueblo de su lado y garantizar el triunfo de López Obrador. César no solo justificaba tanta suciedad política, la avalaba y aplaudía porque su jefe, al que le rezaba todos los días, no podía perder la presidencia por tercera ocasión. El culto a la personalidad de un hombre con tantos vicios y mañas representaba lo más despreciable de los políticos. Se lo dije no una, sino varias veces a César, y eso fue minando aún más nuestra relación. Para entonces César ya se había transformado. Era como un apéndice del tabasqueño, le copiaba todo, su forma de ver a las personas de arriba a abajo. Se expresaba igual que él, con desprecio y burla hacia quienes no querían ser parte de Morena. Aunque cada día lo veía menos, cuando llegaba a casa, aunque fuera solo a cambiar la maleta, nuestras discusiones eran más profundas. Un día por la mañana, antes de marcharse a la oficina para reportarse con Alejandro Esquer, lo tomé del brazo y lo empujé literalmente hacia el espejo del baño. —¿Qué te pasa? —me gritó. —Mírate, eres otra persona. Copíale a tu jefe lo poco bueno que tenga, no lo malo, que es mucho. Le dije y se fue molesto a la oficina. Ese día llegó muy entrada la noche, se durmió y salió de nuevo en la madrugada para reunirse con el gran mandamás. De 2012 a 2015 vi pasar por Morena a mujeres y hombres que tan solo de escuchar sus nombres me daban escalofríos, personajes tan oscuros como el alma de quienes los llamaron para asegurarse la presidencia. Ahora sí, en palabras de Felipe Calderón, haigas sido como haigas sido. Sin dilación, corrió hacia el tabasqueño la entonces panista. Copartícipe de la exhibición de los videoescándalos, Gabriela Cuevas, a quien el PAN no le había querido dar una diputación plurinominal. López Obrador sí se la regalaba, sobre texto de darle continuidad a su trabajo como presidenta de una organización de diputadas que tenían que ver con relaciones internacionales. Le pagó con una diputación los dos mil pesos que Cuevas dio en la época del desafuero para que el presidente pudiera enfrentar en libertad la acusación de violar la ley. También llegó otro miembro del PAN. Nada más y nada menos que el presidente nacional del partido en la administración de Felipe Calderón, Germán Martínez. Desde un principio, para animarlo a traicionar a Acción Nacional, declarado por él mismo, le ofrecieron ser el primer fiscal de la República. Esto no ocurrió y terminó siendo director general del IMSS, cargo del que renunció ante las deficiencias presupuestales por la política de austericidio del presidente y porque no tenía ninguna posibilidad de accionar libremente. Martínez no perdió. Era tanta la necesidad de llevarse panistas que lo ubicaron en la lista de senadores plurinominales y hoy es senador, ya no de Morena, sino de un bloque independiente. Germán Martínez utilizó el hambre de poder del presidente en turno para empoderarse nuevamente y sacar al panista que lleva dentro. Sus críticas han incomodado a López Obrador y al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, al advertir que el Servicio Exterior Mexicano no puede ser casa de citas para pagar favores políticos, tras las designaciones hechas por el primer mandatario para regalar, como si fuera pan caliente, embajadas y consulados. Antes de la rivalidad de la riboa morena de este par de personajes de sangre azul, el tabasqueño había fortalecido relación con un espriista, Alfonso Durazo, conocido porque fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio. A la muerte de este se volvió panista y ocupó el mismo cargo, secretario particular, con Vicente Fox, el responsable del desafuero. Finalmente, se tiró a los brazos del tabasqueño, quien lo hizo diputado federal y hoy es gobernador de Sonora. Durazo se hizo gran amigo de César. En sus giras a Sonora les tenía la mesa preparada para que al candidato presidencial se le atendiera como acostumbra, sin mover un dedo, pues todo se les daba a manos llenas. Durazo cooperó también con recursos para la campaña y para crear a costillas del PRD la estructura de Morena. Un día le pregunté a César si no les importaba que el sonorense hubiera sido secretario particular de Vicente Fox. Y me dijo, no, en la política hay que tragar sapos. Y no fue solamente uno, tragaron muchísimos más que sirvieron al PRI y al PAN, que incluso fueron artífices de la aprobación del FOBAPROA, como lo es el coordinador de la bancada Guinda, Ignacio Mier, y la dignidad. ¿Y los valores? Ricardo Salinas Pliego también desempeñó otro papel importante para que López Obrador ganara la presidencia. El conductor estrella de su televisora, Javier Alatorre, constantemente le hacía entrevistas a modo donde el candidato presidencial se lucía haciendo monólogos de lo que a él le interesaba decir. De ese grupo salió otro expriista, Esteban Moctezuma Barragán, quien se incorporó como secretario de Educación Pública. Por medio de él se congraciaron con los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNT, y los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, a quienes les devolvieron la prerrogativa eliminada en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto de heredarse las plazas de padres a hijos y de hijos a nietos. César iba seguido a TV Azteca a entrevistarse con el vicepresidente de Información y Asuntos Públicos, Jorge Mendoza, para llevarle mensajes de su jefe de lo que quería o no que se difundiera. De su campaña en esa televisora. Desde entonces ya ejercía presión en algunos medios. No tengo la seguridad de que Salinas Pliego haya sido benefactor del presidente, pero saltan las dudas cuando ha sido el empresario al que más beneficios se le han otorgado en este gobierno. Solo con mover los miles de millones de los programas de bienestar, Salinas Pliego está ganando millonadas del erario gracias al presidente. En la lista de indeseables está la lideresa del SNT, Elba Es de Gordillo, quien finalmente ya no necesitó de la intermediación del extinto Manuel Camacho Solís para acercarse a López Obrador. El solito la buscó en el hospital de la cárcel donde permaneció detenida durante el sexenio de Peña Nieto, acusada de enriquecimiento ilícito y otros delitos. El tabasqueño necesitaba el voto del magisterio y operó a través de sus testaferros para que le llevaran un mensaje de libertad al llegar a la presidencia, a cambio del voto masivo de los maestros en la elección federal de 2018. Las alianzas de Morena con este tipo de personajes causó otra discusión entre César y yo. Alguna vez le reproché que aceptaran a políticos que tanto daño le habían hecho al país. Y también a la izquierda, en la que yo creía. Sin embargo, César ya no tenía voluntad propia. Veía con los ojos de López Obrador. Pensaba con la mente de López Obrador y operaba para que todos los políticos cansados de cargar sus pecados fueran ante su maestro a recibir la gracia y el perdón para seguir viviendo del erario y haciendo negocios al amparo del poder. Tiempo después de nuestra separación me enteré de que fue César quien acercó a Hugo Eric Flores Cervantes, dueño de la franquicia del PES, un movimiento cristiano, al presidente, quien lo hizo superdelegado en Morelos. Por fortuna, en las elecciones intermedias de 2021 este partido perdió el registro y muchos millones de pesos. ¿Qué dio a cambio para ser recibido en Morena? Seguramente lo mismo que todos. Dinero. Hasta Canadá, donde estaba exiliado, le llegó a Napoleón Gómez Urrutia un mensaje de que López Obrador, candidato presidencial de Morena y quien iba adelante en las encuestas, le tendía la mano para que regresara a México. Podría volver a vivir tranquilamente, sin ningún temor, sin la amenaza de ser aprendido por el desfalco millonario hecho al sindicato de mineros. El regalo que le ofrecían era una senaduría plurinominal, de esas que no cuestan nada de trabajo y con las no se hace campaña, lo cual le permitiría simplemente sentarse en la curul a ganar dinero, protección y negocios, con la condición de ayudarle a López Obrador a que el voto de los trabajadores fuera para él en la elección de 2018. El impresentable Gómez Urrutia, a quien el presidente cuestionó duramente cuando salió a la luz pública el desvío de recursos de los trabajadores. Kekrin, se había equivocado al juzgarlo, no era un delincuente, sino una pobre víctima del sistema priista. El 19 de febrero del 2018, unos meses antes de la elección presidencial, el tabasqueño salió a defenderlo públicamente de las críticas. Siempre he estado en contra de las represalias tomadas desde el poder por decisión de los grupos de intereses creados. Napoleón Gómez Urrutia, como otros dirigentes sociales y políticos, ha sido perseguido y estigmatizado por la propaganda oficial y oficiosa. Y sin más, el pobre, no por falta de dinero, sino por ser acosado políticamente, según Andrés Manuel, se vino volando a cumplir con su encomienda de darle votos y, seguramente, porque así operan, dinero para la campaña y lo que pudiera ofrecerse. Total, los recursos robados a los trabajadores mineros seguían intactos, pues el líder sindical los triplicó en Canadá donde vivió muy humildemente. De esa calaña de personajes necesitó Andrés Manuel López Obrador para asegurar su triunfo. Puso a los más corruptos de los corruptos de su lado, no solo para darle votos y dinero, sino también para aprobar a mano alzada sus iniciativas, como ha sucedido en el Senado de la República. Gente cercana a J. Kulpolevnski, entonces líder de Morena, me contó que el dirigente minero cumplió con sus aportaciones desde el primer día que llegó a México. Su nombre, me dijeron, aparece en una lista de legisladores que patrocinaron su propia senaduría y la campaña del candidato presidencial.